...de Mallorca, Can Inley. Jugador del Mallorca con el que más risas te pegas. Ya me cuesta. Ah, no, no, no. Sí, ya me cuesta. ¿Sí? Está loco. Sí, está loquísimo. Bueno, no es que esté loco, pero me río mucho con él. Bien. Si no es la República de Corea, ¿qué selección te gustaría que ganase el Mundial? España. ¿Momento más especial de tu carrera? Profesional. Debut. Jugador con más calidad al que te has enfrentado. Leo Messi. Jugador con más calidad con el que has jugado. Dani Parejo.